hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo desbloqueamos el ford gt mk2 como podéis ver el evento ha terminado ya ha terminado este gran prix y esta vez gamelo folle no nos ha hecho esperar dos días lo cual se agradece bastante me ha sorprendido cuando he entrado y de repente he visto ahí que varios del club ya habían desbloqueado el mk2 y yo pensando pues yo ya daba por hecho que tenía que esperar dos días para poderlo desbloquear pero no no ha sido el caso y como veis al final he quedado tercero he conseguido llave como sabéis estaba en grupo 2 vamos a verlo vamos a verlo y luego vamos a reclamar la llave vamos a obtener todo y tengo hasta vinilo señores tengo hasta vinilo un vinilo que la verdad me da un poco igual porque solo es el número es el mismo vinilo que tiene el coche normal solo que se le añade un numerito así que nada bienvenido y vamos a ver el resultado final y os comento qué tal fue la última ronda pues aquí lo tenemos jesús primero enhorabuena jesús como me alegro que mi buen amigo jesús haya sido el que ha acabado quedando primero y 250 puntos con clara clara ventaja según segundo que también había subido el coche a dos estrellas ojo extender que también tenía el coche en dos estrellas cuarto yo por suerte he quedado tercero ya digo haber empezado fuerte haber empezado con esos 50 y esos 45 me ha hecho poder estar tranquilo por ejemplo en la ronda 4 estuve fuera y lo tuve que hacer muy de mañana y no puede practicar demasiado esa ronda entonces al final esos 16 puntos pues por suerte en las primeras rondas ya tenía ese margen y luego las últimas dos rondas ronda 5 ronda 6 pues 25 puntitos no se ha podido no se ha podido más ahora os enseño la última ronda como como ha ido pero bueno más o menos como la visteis tampoco ha habido grandes problemas una pena aquí al final se ha quedado blitz sin sin estrella esta se le ha dado un poco mal 16 puntitos y al final el compi de steen rampage sí que ha conseguido llave me ha sorprendido digo estrella llave me ha sorprendido me ha sorprendido bastante vamos a ver esta ronda 6 porque la verdad que yo pensaba que iba a ser blitz el que iba a conseguir el que iba a conseguir la llave pero bueno primero quien quedó primero de tiempo pues jesús lo cual a mí también me venía muy bien que jesús ogún etcétera estuviesen ahí arriba del todo digamos ellos ya prácticamente tenían la primera y la segunda posición bastante bastante asegurada y más teniendo el coche en dos estrellas luego en japonés que oye en esta última hizo tercero lo cual ni tan mal o sea porque era alguien que no podía conseguir llave y ya quitaba en los 40 puntos de alguien que pudiese estar más arriba o sea al final lo que tenía que intentar conseguir es que los que estaban peleando por mí no hiciesen 50 45 40 que ahí me podían remontar muchos puntos y por último extender que también tenía el coche en dos estrellas y consiguió esa cuarta posición entonces al final tenía al compi de street rampage dc disart vale y quedó por delante mío pero sólo me sacó cinco puntos y yo le sacaba bastante luego por detrás glass y blitz que se le puso se le puso glass en medio y al final disart le consiguió sacar dos posiciones y con eso robarle esa quinta posición un poco de pena para el compi de pronation la verdad pero bueno no no pasa nada no te preocupes están los sobres o sea que espero que en los sobres sí que te toque y luego ya el resto firex y star que sí que había subido el coche y por suerte el resto de gente no lo ha subido o sea al final es un grupo 2 que la gente no es un gran coche entonces menos mal que la gente ha tenido cabeza y ha decidido no subirlo vale ha estado bastante bien incluso mucha gente no ha participado mt jr que empezó empezó mal luego hizo unos cienpazos increíbles y luego ya ha dejado de hacer supongo que alguien le ha hecho una mano con esos cienpazos increíble bueno no pasa nada y feno que en teoría para mí era el favorito por lo que me habían dicho pues por suerte estará de vacaciones y no ha podido participar en esta última etapa así que nada que des esto al final creo que perdí un puesto respecto a lo que os enseñé o no sé si os enseñé es esto es que llegué no sé si llega a perder y luego he hecho un tiempo mejor o algo por el estilo no sé no 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 me acuerdo exactamente cómo fue esa ronda y tercero tenemos vinilo ahora vamos a desbloquear el cochecito y lo vamos a probar en multiplayer a ver qué tal va este coche en una estrella ya os digo qué tal va a ir con una estrella o sea es que es que ahora lo probamos a lo probamos a ver qué tal se nos da y más siendo este mp1 que rebufo o sea que lo que tiene positivo este coche precisamente te lo están regalando pero bueno no pasa absolutamente nada extender cuarto ya digo los tres primer los cuatro primeros menos yo en dos estrellas y el compi de steve rampage pues al final se ha conseguido colar ahí en quinta posición y ha empatado bleach con el japonés que hizo un tiempazo en la última pero el resto bastante bastante flojillo no lo dicho extender empezó un poco mal lo bueno de haber empezado bien pues que le he conseguido sacar suficiente ventaja para el final el japonés ha estado ahí en medio glass ha estado ahí algunas buenas otros no tan buenas y philips y star que lo había subido en dos estrellas pues se le ha complicado bastante vamos subiendo a dos estrellas y el de mt junior pues ya lo digo hizo 35 y 30 en esos que estuvo por delante mío en la ronda 3 en la ronda 4 lógicamente porque en esa no pude practicar mucho y luego ya está ronda 5 ronda 6 que ha visto que que era imposible conseguir pero aún así yo intentaría quedar lo más arriba posible porque te van a dar más sobres entonces vamos a ver qué es lo que nos dan aquí podéis ver los premios no al final primer segundo tercero pues conseguimos piezas épicas conseguimos sobres clase a que esos me dan me dan un poco igual y conseguimos llave consiguen los cinco primeros pero luego son 25 sobres 20 sobres 18 sobres o sea que tienes bastante bastante posibilidad y bueno y qué tal la cuenta secundaria ya os enseñaré en otro vídeo qué tal fue esa cuenta secundaria pero ya os digo desde primeras que no he conseguido la llave por nada por nada o sea me quedaba ya nada en grupo 4 así que al final ha sido mejor ir a grupo 2 que a grupo 4 porque en ambos no mejor al coche absolutamente nada me lo he dejado en una estrella y ahí lo tenemos llave del coche una pieza épica y el vinilo así que aprovecharemos a ponerle el vinilo y darle caña en el multiplayer aquí lo tenemos listo para desbloquear una pieza épica y 26 voy a ver si me dan hombre toque en rojos me viene muy bien todavía no tengo lo de para poder tener más toque en rojos no pasa absolutamente nada a ver si me dan también créditos es bienvenido nada lo que pasa es que todos los coches que me pueden dar ya los tengo al máximo o sea en mi caso pues hoy son bienvenidos los toques rojos pero nada más bien 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 poco a poco hay que hay que ir recuperando todos esos toques rojos que fui con la temporada de lamborghini intentando subir el terzo que al final no lo conseguí subir al máximo y tenemos el vinilo tenemos el vinilo miramos conseguido vinilo ya sabéis que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión pero justo de este coche enhorabuena has conseguido la llave para desbloquear un nuevo coche listo para desbloquear el ford gt mk2 rango 1199 no lo subido a dos estrellas ni lo voy a subir a dos estrellas con los tres planos que faltan así que lo voy a dejar por el momento en una y ahí se va a quedar es un coche para tener en el garaje pero no creo que lo utilice más allá de lo que vamos a utilizar ahora en este vídeo así que nada dará un fuerte like y suscríbete si no lo estás venga que no esté suscrito que aproveche y se suscribe y desbloqueamos otro coche 92 tenemos todos los coches menos el rimac todos los coches menos el rimac nuevo coche desbloqueado genial has desbloqueado un nuevo coche el ford gt mk2 recompensa adicionales y 10.000 del valor del garaje ya se veis que el nivel 18 es el máximo pero bueno si algún día sube pues será bienvenido todos esos puntitos pues nada gracias por participar nada gracias a ti por este evento ha estado muy divertido la ronda 6 se me ha complicado un poquito la ronda 4 no puede casi practicarla pero bueno por suerte la ronda 1 y la ronda 2 me puse las pilas y la ronda 3 y ahí está ahí está esa llave cita así que nada y jesús enhorabuena me da hace mucha mucha ilusión que haya sido jesús el que lo haya ganado el evento ha terminado puesto 3 191 puntos y nada vamos a ir a multijugador justo acabo de subir a gold porque iba a hacer este vídeo y dicho ahí va pero no estoy ni en gold o sea tengo un poco más abandonado asfalto últimamente porque el pokémon me está me está enganchando mucho pero bueno no no pasa nada y aquí lo tenemos 30 de 35 me voy a quedar a 33 de 35 una pena por dos planos no consigo o sea si hubiese estado un poco más con los sobres seguramente me hubiese salido pero ya digo que lo he tenido un poco más abandonado entonces claro es un coche clase b claro yo en un b tengo mi querido huracán tengo el porche carga gt levilla el porche gt3 de los que utilizo yo también el sdr el apolo el sin r el gran sport o sea que es un coche que realmente no lo vas a utilizar pero bueno y en una estrella ya no os quiero ni contar 2100 pero vamos a ver qué tal se comporta en rebufo lo único que tiene muy poca velocidad y seguramente pues la cosa se va a complicar mucho pero bueno veamos veamos qué tal está dragon boat no hay nadie conocido ahí tenemos un viper a curas tenemos usar ya tenemos un gran sport tenemos un apolo n así que veamos qué tal yo creo que es el coche más lento de todos o sea que hacer cuenta bueno ojo himalaya el mejor circuito para este coche sí 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 además salgo primero que no puedo pillar rebufo de nadie pues nada 316 iremos todo el rato vamos a mandar hay algún y con esto hay no hemos puesto el vinilo ahora lo ponemos vamos oye no vamos últimos eh ojito que no vamos últimos eh voy a pensar que vamos a quedar últimos ojito que no vamos últimos y no se me han escapado tanto eh y eso que tiene mucha más velocidad punta que yo o sea es que al final pensad que este coche va a su máxima velocidad todo el rato o sea que prácticamente salvo un par de segundos he ido toda la carrera he ido toda la carrera con impulso de nitro ya me extrañaba que no quedas el último bueno si no se puede derribar bueno quedamos séptimos vamos a ver el vinilo primero adrián y 20 puntitos a ver no pasa nada luego lo recupero espero que no me bajen espero que por una no me bajen luego le damos caña con el huracán y recuperamos todo qué tal bueno a ver es un coche que va muy bien o sea es que el problema de este coche realmente es su es su velocidad o sea el resto del coche va muy bien se conduce muy bien tiene una aceleración espectacular tiene un nitro bastante decente pero pues mirar mirar ahí el vinilo eso es no 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 tiene no tiene mayor misterio sin vinilo y con vinilo creo que no añaden nada más no a ver vamos a volver sin vinilo nada nada lo único lo único el 3 no tiene absolutamente ningún cambio bueno lo dejaremos el 3 por lo menos para que se vea que es vinilo de hecho casi no se ve ni el 3 bien ahí hay algún alguna zona que se ha visto algo mejor pero el resto bastante bastante flojo pues aquí tenemos el cochecito con ese 3 lo dicho un vinilo a mí me suelen gustar muchos vinilos pero en este caso pues si no lo conseguía no pasaba absolutamente nada lo importante era conseguir el coche pues nada ya tenemos otro cochecito más 92 92 sólo se pueden tener 93 a día de hoy en el juego y tengo 92 así que bastante bastante bien así que espero que te haya gustado este Grand Prix hemos tenido ahí todo hemos vuelto a conseguir llave o sea que bastante bastante bien dale un fuerte like suscríbete si no estás le das este circulito verde y te suscribes y aquí tienes todos los vídeos de este Grand Prix de cómo hemos conseguido la llave para que no te lo pierdas por si te lo has perdido venga nos vemos en un próximo vídeo saludos